Con cifras pequeñas, pero de manera sostenida, la Isla de la Juventud ha ido incrementando la cifra de casos positivos a la COVID-19. Hoy se acumulan 32 casos, 11 de los cuales permanecen hospitalizados con evolución satisfactoria. Ante la situación epidemiológica de la capital, a partir de este miércoles, quedó suspendida la transportación de pasajeros por vía marítima y aérea y solo se mantendrán los viajes sanitarios de acuerdo a las circunstancias por la vía aérea. A todas estas medidas, el grupo municipal temporal encabezado por la secretaria del partido, Sunil de García Garcés, acordó la víspera agregar otras con el objetivo de frenar los contagios. Limitar el tránsito de personas a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente, así como quedan suspendidas también todas las actividades de bares, cabarets, centros nocturnos, las fiestas que normalmente en esta etapa de nueva normalidad, con las medidas propias de este nuevo código de vida que estamos nosotros preconizando en esta nueva normalidad, pues siempre se mantenían a un perfil bajo. Estamos haciendo la indicación de prohibir ahora todo tipo de fiestas que propicien el conglomerado de personas. 11 de los 32 casos reportados por la Isla de la Juventud en esta etapa son viajeros llegados del exterior. Ello indica que junto a las medidas ya conocidas como el uso permanente y correcto del nasobuco, el distanciamiento físico y el levado frecuente de las manos, se debe mantener la responsabilidad individual para garantizar la suerte colectiva. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.